¿Así luce su estómago desde que nacieron sus niños? ¿Colgado, flácido y lleno de estrías? ¡Por fin existe una solución! Presentamos Rigen, el nuevo y novedoso producto diseñado científicamente y el único que puede regenerar su estómago, ya sea que acabe de tener un bebé o hayan pasado años. Rigen también es efectivo para eliminar estrías causadas por la pérdida de peso o la adolescencia. Rigen es asombrosamente efectivo porque contiene dos revolucionarios ingredientes activos que penetran las capas de la piel para regenerar la capa extracelular del abdomen y eliminar las marcas de estrías para que la piel quede lisa y plana. Este único sistema de doble acción le devolverá el estómago firme que tenía antes de tener a su bebé. Usted no necesita cirugía ni una receta. Estudios clínicos prueban que con Rigen usted verá resultados increíbles en solo semanas. Rigen me ha dado esperanzas. Rigen no solo me ha dado esperanzas. Rigen me ha dado resultados y eso es mejor que esperanzas. Solo aplique Rigen sobre su estómago dos veces al día e instantáneamente comenzará a transformar su área abdominal al modo en que estaba antes de convertirse en mamá. Los ejercicios y dietas no pueden hacer nada por esa piel colgada. Y olvídese de las lociones y cremas porque no funciona. Rigen es el único producto que existe actualmente específicamente diseñado para usarse después del embarazo, para regenerar la piel y desaparecer las estrías, aunque hayan pasado años. Ahora, todas las mujeres pueden disfrutar de los beneficios de esta poderosa fórmula. ¡Gracias! ¡Gracias!